La Casa de Gobierno es un edificio de todas y todos, que creció deliciamente, pero mucho más institucionalmente. En ella se gestaron y se siguen gestando los grandes proyectos para Río Negro. A 104 años de su creación, recordamos aquel 9 de julio de 1916, cuando el gobernador, Pedro Serrano, con visión de futuro, inauguró la planta baja de esta casa histórica, construida con mano de obra de trabajadores del Estado e internos de la cárcel de Viedma. La Casa de Gobierno continuó creciendo. Entre 1934 y 1936, el gobernador Adalberto Pagano agregó otras dependencias, que dieron lugar a las actuales oficinas de la administración pública, mientras que en la década del 50, los talleres sobre la calle Roca se convirtieron en la sede de la jefatura de la Policía de Río Negro. El 1 de mayo de 1958 fue un día de fiesta para la Casa de Gobierno, porque ingresó Edgardo Castelo, el primer gobernador elegido por el pueblo rionegrino a través del voto popular. En 1986, la Casa de Gobierno estaba en el centro de la escena argentina, cuando en el patio español el presidente Raúl Alfonsín le hizo entrega al gobernador Álvarez Guerrero del proyecto que trasladaría la capital federal a Viedma. El 17 de julio de 1987, la Casa de Gobierno estaba nuevamente en el centro de escena, cuando Alfonsín llegó a Viedma acompañado por el presidente de Brasil, José Sarni, para firmar el acto del programa de integración y cooperación argentino-brasileña en el Salón Gris. Estos son algunos de los grandes hitos históricos sucedidos dentro de las paredes de la Casa de Gobierno, donde día a día las y los trabajadores llevan adelante este hogar construido con esfuerzo y amor y fiel testigo de todos los sueños que cumplimos y seguiremos cumpliendo. Felices 104 años al hogar de todas y todos los rionegrinos. Gobierno de Río Negro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!